¡Qué honor recibir a Xiomara Fortuna en este set maravillosa! Bienvenida, una mujer que ha vuelto dos veces de la muerte. Xiomara, de verdad, tú tienes siete vidas, porque no son dos en cierta forma. Sería como una gata, ¿verdad? Una gata, una gata maravillosa. Cuéntanos, o sea, tú viviste algo que todos nos preocupamos muchísimo, estuvimos leyendo sobre esto, pero son dos veces. Háblanos de la primera y de la segunda vez que volviste de la muerte. Bueno, yo he tenido muchos accidentes, viniendo de cantar, por supuesto, de conciertos. Y una vez yo venía desde Santiago, como a las once de la mañana, yo compré unas hamacas en Bonao y llené el carro de hamacas atrás. Eso me salvó. Porque me dio una guagua de esa grande, de la metro, que venía y dobló. Y me encontró a mí ahí, que yo no pude cruzar, porque habían dos caballos que habían muerto en la noche. Y estaban ahí. Y yo no pude cruzar para el otro lado, porque venía como una patana. Entonces yo dije, bueno, me va a dar esta guagua cuando doble. Pero tú venías manejando. Sí, me va a dar esta guagua. Y hice así, me agarré de día, pa, 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 pa. Y me dio esa guagua. Y yo vi esa sombra enorme, esa sombra enorme. De la guagua sobre ti. De la guagua que me dio. Entonces yo me agarré durísimo así. Y ese, pa, 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 pa. Yo no me acuerdo dónde se paró, ni mucho menos. Yo ni cómo crucé los caballos, ni nada de eso. Me lanzó hacia atrás. El carro se pegó enterito hasta el asiento de adelante. ¿Qué? Entero. Y yo, señores, desperté cuando el carro estaba yendo solo, paralelo a la línea, a las líneas. O sea, perfecto iba el carro, derechito. Y ya con poca velocidad, porque ya yo no estaba acelerando ni nada. ¿Y tú detrás? Y yo me fui. ¿En las hamacas? Entonces me fui para allá y el asiento se atajó con las hamacas. Entonces cuando regresa, yo abro los ojos y digo, qué lindo día. Porque todo como que brillaba y estaba limpio como cuando llueve. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue hace como siete años. ¿Y ahora en pandemia? Y ahora en pandemia, bueno, pues me hicieron una prueba de esfuerzo que yo no soporté. Que tú no podías soportar. Que yo no podía soportar. Que tú no debías haber hecho. Que mi médico dijo que yo no podía soportar. Fue una mala práctica médica. Y realmente no la... Pero vamos a explicar al público, porque eso es importante, que la gente lo sepa. Tú eres una mala fortuna. Imagínate. Yo no quiero que a nadie se haga esa prueba de esfuerzo. Es una prueba, con contraste creo, que te inyectan una sustancia para acelerar al corazón. A ver cómo está tu corazón. A ver cómo está tu corazón. Lo máximo que aguanta en las edades diferentes de las personas. Entonces... ¿Y eso por qué te lo hicieron? Eso me lo hicieron porque había que hacer un cateterismo para ver cómo andaba mi corazón. Que yo estaba teniendo mucha taquicardia y no estaba bien. Tenía un tiempo desde octubre del año pasado. Yo estaba mal, que no dormía, oyendo... ¡Ay, Dios santo! Una cosa terrible el corazón y como asustada. Entonces mi médico, que el señor Libó, Bebeto, me dijo, bueno, vamos a hacerte un cateterismo para ver cómo anda. Pero el seguro dijo que si no me hacían esta prueba... Vamos a escuchar esto bien, el seguro. Que si no me hacían esta prueba, pues no me podía... No justificaba el cateterismo. Exactamente. Pero una prueba que ponía en riesgo su vida. Pero que el médico le dijo que no, que no quería que me la hicieran. Entonces yo... Porque además tú tienes una... Ignorante, yo dije, bueno, déjame hacérmela porque yo me quiero hacer mi cateterismo y quiero saber qué es lo que pasa. Entonces fui, incluso la doctora que me atendió me dijo, pero ¿por qué te mandaron a hacer esto? Ella me lo preguntó como tres veces. Y yo le dije, sea lo que sea, vamos a hacerlo porque yo quiero salir de esto. Eso era matarte. Y yo voy a responder de lo que sea. Y ella me agarró la mano y me dijo, yo te voy a sacar donde quiera que tú vayas, que yo soy especialista en emergencia. O sea, mira todo lo que pasó. Entonces ella me la puso la cosa y cuando íbamos como... Yo sentí un dolor tan grande aquí y aquí. Y yo le dije, no aguantan. No te infartaste. Ven, ven. Sí. Sí. Yo me fui. O sea, yo no sentía más dolor ni más nada. Yo me fui. El oído es lo último que uno pierde. Entonces yo la oí a ella boceando. Un ACV, un ACV, un ACV, un ACV. Un ACV. Sí, yo la oí a ella boceando eso. O sea, no un infarto, sino un ACV. Un ACV. Yo la oí a ella boceando eso. Un derrame. Un accidente cerebrovascular. Un dolor, como un fuego, una cosa terrible. Y entonces eso fue lo último que yo oí, un ACV, un ACV, un ACV. Y ya yo me desconecté totalmente. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos días? Luego, yo como que empecé a escuchar de nuevo y yo empecé a decir, estoy regresando al paso. Estoy regresando al paso y nadie me oía, pero yo sabía que estaba diciendo eso. Estoy regresando al paso y no quería como que me inyectaran más cosas para traerme. Entonces yo decía, estoy regresando sola, estoy regresando al paso, estoy regresando, no me veía. Y como la quinta o sexta vez que yo lo dije, vi que todos los médicos se voltearon hacia mí y como frisados, como que se quedaron así frisados, como ¡ah! Volvió de la muerte. Así se quedaron todos. ¿Tú viste algo? ¿Tú sentiste algo? ¿Tú experimentaste? Bueno, yo me fui totalmente, yo me fui totalmente. Cuando yo empecé a recobrar la conciencia, yo empecé a ver los rostros de mis amigos más queridos. ¿Que están aquí o que se han ido? Que están aquí, que están vivos. La gente que me ha acompañado en este trabajo. Después de esas experiencias, la de la carretera, esta experiencia, ¿no? Escuché tu canción de Quédate en Casa, pero después de esta experiencia, aparentemente te levantaste con sed de algo, porque ese es el nombre de tu nuevo material. Sí, tú sabes. Después de vivir algo así, ¿te levantas con sed de qué? Porque dices, estoy cerca, nadie está blindado. Qué buena pregunta. Si tú sabes que tenemos ya casi dos años que los artistas y las artistas hemos trabajado desde la casa, pero después de eso yo quedé un poquito delicada de los pulmones. O sea, mi respiración estaba comprometida y yo no podía como cantar. Yo estaba componiendo, grabando y de todo, pero no podía como cantar ni como hablar exactamente porque no podía respirar bien. Sin embargo, ahora yo tengo deseos, tengo mucha sed de cantar. Tengo mucho deseo de encontrarme con el público. Tengo sed de expresarme, de sentir ese calor. De vivir, Xiomara, que tú has sido una mujer que ha vivido con intensidad. Xiomara, pero tú además padeciste de cáncer. Sí, a mí me han dado dos cánceres. Entonces son como siete veces o más que el gasto. Ella tiene siete vidas. No, pero tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Yo me pregunto, Dios mío, Dios santo. ¿Qué más pruebas? ¿Qué más yo tengo que hacer? No, no, pruebas no. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué más yo tengo que hacer? Tú valoras la vida de una forma extraordinaria y conversar contigo a profundidad debe ser algo sumamente interesante. Aquí podemos saber por encimita lo que tú has vivido, pero cuando uno ha estado a punto de perder la vida tantas veces y ha vuelto, uno tiene muchas experiencias y mucho que contar. Y otro sentido de la vida y del amor. Y del por qué estamos acá. Mucha sabiduría. Se valoran las cosas de otra manera. Entonces yo, de todas maneras, yo siempre les he dicho a algunas personas, yo soy una mujer muy saludable. Y la gente me mira. Explícame eso. Explícame eso. Digo, sí, yo soy saludable porque mi mente y mi espíritu son sanos, fuertes y saludables. Aunque mi cuerpo ha tenido algunas respuestas no tan positivas. Exacto. Pero mi mente y mi espíritu se mantienen en salud. Y por eso ha sobrevivido. Dios bendiga ese espíritu que vamos a disfrutar cuando regresemos de la pausa con su canción Tengo Sed. Ah, se va. ¿Ya terminamos? Ah, yo pensaba que quedaban más comerciales porque siempre me tienen torturada aquí. Pues vamos a disfrutar de esa canción Tengo Sed. Y si alguna presentación tienes en estos tiempos. Sí, tenemos un concierto el domingo en un rancho colórico de Campesia. Y a las cuatro de la tarde, La Naturaleza y Yo. Ahí vamos a disfrutar. Junto a Rafa Payán, con el cual voy a publicar una producción que creamos durante esta pandemia. Y otra producción con Isaac Hernández. ¿Esto es en San Cristóbal? Sí. Ok. Es en San Cristóbal. Ahí en mis redes pueden encontrar los teléfonos. Que la canción de Quédate en Casa y la versión en creol, ¿me estás diciendo? Eso es increíble. Es espectacular. Búsquenla en YouTube. Ahora que está de moda el tema itiano. Sí, por favor. Ay, Dios mío. Otra vez. A mí me encantó, te lo repito. Muchas gracias, muchas gracias a mí también. Hubiéramos podido hablar de ese tema también, pero como es televisión, el tiempo es corto. Así es que adelante, Xiomara, el escenario es tuyo y a todos ustedes muchísimas gracias por su atención. Ahí va el caballero que tenemos en el grupo, por fin, que tenemos un hombre en el equipo para acompañar a nuestras damas al escenario. Gracias a todos por haber estado con nosotros toda esta semana. Vamos a orar por Haití y la situación y por nuestro país. Y porque la comunidad internacional se haga cargo de su responsabilidad con ese país. Señores, un beso grande. Disfruten de Xiomara. Tengo sí. Adelante. Todo lo que tengo es lo que soy. Y oh, hey, todo lo que soy es lo que tengo. Y oh, hey, solo cuerpo, alma, risa ya. Y oh, hey, todo lo que tengo en tu sonrisa. Y oh, hey, cuando llegas después de la prisa. Y oh, hey, un jardín de blancas a su ser. Y oh, hey, se abre para mí entre tus seres. Y oh, hey, es mi delirio. Y oh, hey, yo, hey, yo, hey. Y oh, hey, es mi delirio. Y oh, hey. Mi delirio son tus manos Si caminan por mi espalda Mi delirio son tus ojos Cuando llegan a mi alma Mi delirio es un suspiro Si me besas, si me hablas Mi delirio, mi delirio Es el dulce de tus labios Mi delirio es un susurro De tu nombre cuando te hablo Todo lo que tengo es el delirio Yo he de cruzar en ti toda frontera De ser la fogata cada noche Que te ve calor la vida entera Todo lo que tengo es lo que soy Todo lo que soy es lo que doy Corazón abierto pa' quererte Y un hombro donde dormir la suerte Yo he de cruzar en ti toda frontera Mi delirio son tus manos Si camino por mi espalda Mi delirio son tus ojos Cuando llegan a mi alma Mi delirio es un suspiro Si me besas, si me hablas Mi delirio, mi delirio Es el dulce de tus labios Mi delirio es un susurro De mi nombre cuando me amas Yo he de cruzar en ti toda frontera 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 Yo he de cruzar en ti toda frontera